... Así de animada ha comenzado la mañana de sábado... ...en el Colegio Azaraque... ...la gran familia del Centro Educativo... ...ha recorrido las calles del casco urbano cual Mar Azul... ...con motivo de la celebración del Día de los Derechos del Niño. Como es tradicional, esta marcha tiene un carácter solidario... ...que este año ha sido en favor de la asociación Creciendo Juntos. En la puerta del ayuntamiento la entidad ha recibido... ...el total de la recaudación que asciende a 2.121 euros. Durante todo el camino el buen ambiente y la alegría... ...no ha cesado acaparando las miradas de los alameños. Es súper importante y peligrosa. Queremos que la Azaraque nos vale la pelusa. Queremos que la Azaraque nos vale la pelusa. ¡Pelusa por allí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por otra vez! ¡Una bola! ¡Otra bola! ¡Una otra bola! ¡Un tsunami! ¡Una vez llegados a la Plaza de la Constitución se ha dado lectura al manifiesto por los derechos de los niños... ...y se han sorteado regalos donados por las empresas colaboradoras! Cada niño tiene derecho a la vida. Es competencia de los gobiernos asegurarle que los niños sobreviven, crecen y se desarrollan alcanzando su mayor potencial. A pesar de su demostrada eficacia, veinte millones de niños al año no reciben vacunas que les protejan frente a enfermedades graves como la poliomielitis o el sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, la desconfianza ante las vacunas es de una de las principales amenazas por la salud pública. ¡Un fuerte aplauso! Derecho a la salud Todos los niños y niñas tienen derecho a la salud. Durante su crecimiento y desarrollo deben disfrutar del nivel más alto posible y recibir atención médica siempre que lo necesiten. Los gobiernos que han ratificado la Convención tienen que trabajar para que esto sea una realidad. Evitar la desigualdad en el acceso a una atención a la salud, fortaleciendo los sistemas universales de la atención primaria. Contribuye a reducir las muertes maternas e infantiles. En medio plazo, los cambios demográficos podrían sobrecargar los sistemas de salud de todo el mundo. En zonas como África por el incremento de la población y en regiones como Asia o los países más desarrollados por el envejecimiento de la población. Derecho a la protección Derecho a la violencia, los malos tratos y la explotación, los abusos son muchos los peligros que amenazan a los niños durante los más importantes de su vida. El derecho a la protección esencial para que pueda crecer lejos de estas situaciones. Más de uno de cada ocho personas migrante es un niño en el proceso migratorio. La posibilidad de ser víctima de tratar de explotación por violencia se modifica. Es el acceso a otros derechos como salud y educación. Derecho a la educación. Todos los niños y niñas, la educación legalidad que permite desarrollar física y mentalmente hasta el máximo de sus posibilidades. Para ello, la educación primaria debe ser gratuita y se debe facilitar el acceso a la secundaria y a la universidad. Asegurar que las escuelas tienen una educación inclusiva, formar profesores y formar las instalaciones permiten acceso a niños y niñas con discapacidad de la educación, evitando la estima y la discriminación. Un aplauso. Derecho a una identidad. Nada más nacer, el nombre de todos los niños y niñas debe ser inscrito en los registros oficiales. Si no constan estos registros, permanecerá invisible el resto de su vida, lo que dificulta la garantía del resto de sus derechos. Uno de cada tres niños menores de cinco años en el mundo no está registrado. El uso de tecnologías móviles es una oportunidad para comunicar los nacimientos, efectuar el registro de forma rápida y facilitar el cumplimiento de este derecho. Un fuerte aplauso. Los niños tienen derecho a obtener información de diversas fuentes nacionales e internacionales como radio, televisión y los periódicos. En el sentido de que los médicos de comunicación cumplen la importante función. Los adultos deben velar por los que la forma que reciben mucha no sea perjudicial. Los medios de comunicación, especialmente en el entorno digital, desempeñan el papel de cada más importante en la vida de los niños y adolescentes. Los niños y niñas deben ser protegidos frente a formación, contenidos y actualidades. Dañinos para el desarrollo, pero también ellos mismos ven validosas expresiones de sus opiniones. En este balance entre oportunidades y riesgos, los expresamos y las familias deben estar muy atentos a la evolución. Un fuerte aplauso. Derecha al juego. Jugar, reír, soñar. Todos los niños tienen el derecho de seguir siendo niños durante toda su infancia. Por ello, es muy importante que tengan tiempo y oportunidades para el reto de las actividades culturales. El juego y el ocio en los niños y las niñas no es algo banal, sino un elemento fundamental de su desarrollo y su socialización. Y por eso están reconocidos como derechos. El trabajo infantil, la carga excesiva de actividades educativas, la falta de espacios públicos o la comercialización de los espacios y los tiempos de ocio, limitan el ejercicio de estos derechos. Un buen aplauso. Derecho a expresar su opinión y ser escuchados. Los niños tienen mucho que decir, especialmente cuando se va a tomar una decisión que les afecta a la discapacidad. Por eso, tienen todo el derecho a expresar libremente su opinión y ser escuchados. Este derecho representa quizás la principal novedad de la convención, el derecho a la participación. Situan a los niños y niñas como sujetos activos en la defensa de sus derechos, de acuerdo con su edad y desarrollo. Ya no son solo beneficiosos de protección. Este derecho, además, se enciende como un derecho individual y colectivo. Un fuerte aplauso. Derecho a la intimidad. Los niños y niñas tienen derecho a la vida privada. Las leyes deben proteger la privacidad de los niños, su familia, su domicilio, su correspondencia y su acción frente a cualquier ataque o agresión. Educar a los niños y niñas en el derecho a la privacidad y en proteger sus datos personales es responsabilidad de sus familias y de la administración. Los riesgos, especialmente en el contexto digital, son grandes y no son siempre evidentes para los niños, los padres o compañeros. Un fuerte aplauso. Las niñas pueden formar grupos, unirse a ellos siempre cuando son pacíficos y respetan los derechos de las otras personas. La actividad pública y la oportunidad de establecer redes en el entorno digital también puede apoyar al activismo dirigido por los niños y empoderarlos como defensores de los derechos humanos. Se debe promoverse de forma especial entre aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad para que puedan comunicarse entre sí, frente a sus derechos y formar asociación. Un fuerte aplauso. Ahora solicito la presencia de alguien de la asociación para hacer entrega del cheque. Buenos días a todos. Soy el ministro presidente de la asociación Creciendo Junto, asociación de apoyo a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEA. Tenemos tras nuestro agradecimiento al Colegio Azaraque por haber contado con nosotros para poder ser los beneficiarios de los recaudados en esta Marta Solidad por los Derechos del Niño. A todas las personas presentes que han colaborado con su participación en este evento, así como a las empresas. Nuestra asociación está formada por profesionales y familiares de la región de Murcia, actualmente de Alhama, Totana, Libriño y Macarón. Constituida desde el octubre de 2019, la asociación surge para cubrir las necesidades de muchos padres y profesionales, que juntos trabajan para defender los derechos comunes para el desarrollo de los derechos humanos y necesidades específicas de apoyo educativo. Los fines de esta asociación serían la intervención con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEA, a nivel comunitario, social, educativo y sanitario, así como llevar a cabo una intervención y estrecha coordinación con las familias de los mismos. Destacar que actualmente nuestra asociación tiene firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Educación, que nos autoriza a ofrecer el servicio de atención educativa dentro de los centros escolares. La intervención en este caso buscaría complementar los apoyos que el propio centro educativo ofrece a cada alumno. Como toda asociación sin ánimo de lucro, la cantidad y calidad de las actividades que queremos hacer no dependen solo de nuestra voluntad y trabajo, sino que necesitamos de una financiación externa de ayudas, donaciones, colaboradores, socios. Es por ello por lo que queremos aprovechar esta presentación para animar a empresas que quieran con nosotros, apoyando a algunos de nuestros proyectos. Y también animar a familias, profesionales y voluntarios que deseen de nuestra asociación para colaborar en las diferentes actividades propuestas. Sin más, agradecer de nuevo al Colegio Zaraque y a todos los participantes, colaboradores y empresas, por haber elegido a nuestra asociación como beneficiaria de este acto. Muchas gracias a todos. El presidente de nuestra cooperativa, Juan, va a hacer entrega del cheque con 2.121,14 euros para nuestra asociación. ¡Un fuerte aplauso! Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias a todos.